Tras la aparición de la pandemia del COVID-19, muchas personas en la actualidad están padeciendo de problemas como la frustración, las enfermedades mentales y estrés, lo que provoca a las personas tengan un desánimo y tristeza, y al no buscar ayuda terminan convirtiéndose en algunos casos en suicidio, según psicólogo. Realmente la frustración, las enfermedades mentales, el estrés, todo eso provoca que muchas personas tengan un desánimo, una tristeza, y además que no consultan y no van a psicología. Es importante, muchas veces la estigmatización, las personas que tienen vergüenza de asistir al psicólogo, porque probablemente las van a señalar como débiles, como personas que no pueden controlar sus emociones, Entonces, eso también está incidiendo en que la persona se grave mucho y la depresión sea muy crónica y se pueda suicidar. Obviamente los científicos ya estaban previendo una oleada de suicidio por la muerte de familiares, además que los familiares muchas veces no enterraban a sus muertos, entonces no había una conclusión del duelo, entonces hay un duelo no resuelto. No han podido hacer esa despedida con el familiar que de repente fue a la morgue, al hospital, salió de la morgue al cementerio. Entonces todas esas frustraciones también ayudan a que la persona se sienta en esta sensación de soledad y de tristeza permanente, y peor si no tiene asistencia médica psicológica. Recomendó darle seguimiento a dicha situación y cómo resolver los problemas. Hay que darle seguimiento a la familia, más cuando hay un suicidio, porque los demás pueden estar pensando que esa es la vía más fácil para salir de los problemas. O sea, están generando un patrón de conducta en los niños o en los adolescentes, que probablemente piensen que es la manera más fácil de solucionar los problemas. Más sin embargo, no es esa la manera, hay que ir a salud mental de los centros de salud, a los hospitales mismos o busca a tu psicólogo privado de preferencia. Noticias 12, Darlene Tellez.